Música Mirando la cámara Cambiamos, cambiamos entonces Atención Y ahora como si estuviéramos batiendo Música Trapiato Para los que quieran beber Música ¿Qué le pasó? En el inicio Música Acá Música 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 Vamos a la luz La luz La luz La luz La luz Vente su mirada En mis ojos Y vamos a la robertica La vida Se acercó y sin nada Me agarró A la velocidad Bátelo yo Mayonesa Ella te bate como siendo mayonesa Bátelo, mayonesa Se me suyo pronto a la cabeza Pachonesa Ella te bate como siendo mayonesa Pachonesa ¡Go! Nos viemos contigo, nos viemos contigo Pucha a ti y esto, dale Pucha a ti y esto ¡Go! ¡Sí! Venga Venga Freddy, venga para acá Freddy Venga Freddy Ahí la cogió ¡Eso! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Eso! ¡Eso! ¡Chi! 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 Venga! Venga Venga ¡F jabez! ¡Speak! Venga